¡Hey! ¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Yo soy el Primo Azul y bueno espero que estén muy bien. En esta ocasión les tengo otro juego totalmente gratis para el Xbox 360. En esta ocasión tenemos un juego el cual podemos descargar desde el día de hoy 16 de diciembre hasta finalizar lo que es este mes. Será posible conseguir para los miembros del servicio de suscripción de Microsoft el título llamado SSX de la eSport. Lo cierto es que es un juego que encaja perfectamente con la fecha en la que nos encontramos ya que en él se practica un deporte llamado Snowboard. Con unos gráficos en tres dimensiones de los más atractivos y con unas rutas en las que se han utilizado los mapas topográficos de la NASA que ha tomado vía satélite. Así que bueno ya sabes tienes un videojuego bastante dinámico y bastante entretenido así que espero que lo puedas descargar para que obviamente tengas tu biblioteca de juego con un juego más. Y bueno lo único que tienes que hacer es una de dos. Ir aquí abajo en la descripción de este video y encontrar lo que es un pequeño link el cual te dirigirá a lo que es esta página y a que te encuentres aquí tendrás que iniciar sesión con una cuenta que tenga Gold y vas a descargar el juego. La próxima vez que inicie sesión en tu Xbox este juego se empezará a descargar automáticamente. La otra es que vayas a tu consola directamente y descargues el juego. Y bueno espero que te haya quedado pues claro lo que es este pequeño video. Si tienes alguna duda o algo no dudes en obviamente preguntarme en la caja de comentarios la cual se encuentra aquí en la parte de abajo. Esto me ayudaría muchísimo a que obviamente pues poder ayudarte y obviamente estar enterado de cualquier duda que tengas. Así que espero que me puedas ayudar con un pequeño like, suscríbete a lo que son redes sociales y al canal para más videos como estos. Me ayudaría de verdad infinitamente que me ayudaras a compartir el video, a difundirlo, a darle un like. Esto es muy importante para mi, no solamente para mi, sino para obviamente seguir pues trayéndole más juegos gratis y buscando un poco más de cosas para que obviamente puedas disfrutar de ellas. Así que bueno ya sabes yo soy ElPrincipelón, nos vemos en la próxima. Voy.